Muy buenas gente, sean bienvenidos y bienvenidas a un video más. Yo soy Víctor, en esta ocasión como es costumbre ya en su sección favorita les compartiré la fiesta de quinceañera para la que vamos a trabajar hoy. Miren nomás, este es el salón de eventos, es sábado 31 de agosto, exactamente la 1.20 de la tarde me encuentro en Coronango, Puebla, sí, hemos venido hasta acá para cubrir este magno evento. Así que pónganse cómodos que aquí iniciamos. Este es Víctor Moncada, Sonido Vampiro. Lo he dicho gente, les voy a compartir mi jale, mi chambita, mi trabajo para ustedes esperando que les guste, que los inspire en caso de que busquen la inspiración y que pues me invitan a sus eventos, si es que ese fuese el caso en algún punto estamos ahora sí que enamorados de esto que hacemos y que precisamente por eso se los comparto. Miren, este es el salón de eventos, mis amigos. Como vemos hay mesas por la izquierda, pero también por arriba. Tenemos un escenario que es donde nos vamos a montar nosotros. pista de baile, que es donde justo ahorita estoy caminando. Enfrente, la mesa principal y por supuesto que más mesas en lo que es la parte derecha de cómo vamos entrando. Como tal, el salón es un poco amplio y eso me gusta pues porque se van a montar varias cositas, empezando por una pantalla grande, sistema de audio bonito, potente, compacto y bueno, aquí ya tenemos al cuerpo técnico, les presento al famoso Alan. Ya lo adopté aquí en el sonido. Me acompaña también el mapa, ustedes ya lo conocen, él es el iluminador del sonido. Ahorita están viendo caras conocidas, también tenemos al famoso Vic Montoya, mi tocayo y pues el famoso Vampy. Este es el cuerpo, el staff técnico que está elaborando ahorita en los eventos. Y que bueno, vayan por las balumitas, pónganse mi cómodos gente, que este video apenas está tomando forma. Van a ver a lo largo de este evento cuál es la música que estuve trabajando. Y bueno, ya les digo, cada cinco años hay un cambio significativo, cada diez años se ha visto que ya hay un cambio un poco más radical. Sin embargo, pues siempre existen esas mismas canciones que se tocan fiesta tras fiesta. Entonces, aunque todos los días sale música nueva, pues vemos como DJs de bodas, como DJs de quinceañeras, que pues esa música, pues es eso, es una moda. Y que no a todos los tipos de DJs nos funciona trabajar. Entonces, aclarando un poco esa parte de los comentarios que me dicen por ahí, Big, este, tú tocas cada ocho días lo mismo. La respuesta es sí, se puede decir que sí, aunque no necesariamente en el mismo orden, no necesariamente con la misma intención, pero pues ya, se los he confirmado. Cada DJ tiene su propio estilo de trabajo a partir de la necesidad. En este caso, la necesidad es lo familiar. Eso quiere decir que vamos a tener a gente joven, pero también a gente ya de una edad un poco grande, que pues seguramente va a disfrutar más de lo que se hacía en su época, en sus tiempos, que de lo que se está haciendo ahora. Así que bueno, pues no les digo más. Voy a ayudar a descargar el camión y nos vamos a montar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 acá a mi staff técnico con provecho a todos vamos a merecer los sagrados alimentos son las 7 de la noche en este momento me empezó algo impensable y es que le pedí un vasito de agua a alguien del staff es nuevo, no vamos a decir nombres no es la intención pero me dieron líquido de humo en vez de agua yo solo digo no puedo creer que no pueden ver la marca y puedan confundir un galón de líquido X con agua doy el estómago y siento la cara bien dormida el líquido de humo sabe como una especie de anís no sé si pueda sacar la tocada no sé cómo vaya a estar ahorita el asunto pero me siento mal tú confías en la gente, te lo tomas y miren ahorita están haciendo la entrega de la quinceañera y bueno después de eso empezamos ya con el servicio y comenzamos cuando hay una princesa en la lincha uno de sus más grandes sueños era esta su noche de quince aniversario para esta linda festejada esto dice una dos tres salud y que la DJ felicidad sea el de son las ocho de la noche puede que no lo parezca pero en este momento me siento bien mal me truena el estómago pero horrible, horrible, horrible ay dios no sé si a ustedes les ha pasado pero pues a mí ya primera vez y he traído mucha 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 gente a trabajar acá tanto hombres como mujeres y me han dado cuenta de una cosa las mujeres no es por nada pero en serio las mujeres son más meticulosas en eso o sea todo todo ven todo observan todos se fijan y sí todos cometemos errores pero en mi experiencia me ha gustado más tener estas mujeres sin menospreciar a mi gran equipo de trabajo pero entiéndanme que me siento molesto en este momento además mal al menos la sensación de cara dormida ya desapareció así que bueno buenas vibras para que esto salga bien la vecinita tiene al dolor todo que tiene el sonrín y se grito y el amor presentándonos ¿y dónde está el nido para Domi? ¡Vamos a la junio! ¡Vamos a la junio! ¡Vamos a la junio! No sé si a ustedes les pasa este tipo de situaciones donde tienen que trabajar ya sea enfermos donde tienen que trabajar con que les duele algo donde no sé infinidad de situaciones que te pueden llegar a limitar un poco ya sea mentalmente o físicamente y pues bueno esta es una de tantas para mí y si se los cuento es porque quiero que los que se inspiren para ser DJs viendo este video es porque quiero que nunca renuncien a sus sueños y siempre sigan adelante a pesar de las dificultades ¿Quieres pastel? Vamos a partir este delicioso pastel a la cuenta de tres y creo que todo el mundo me ayude a contar sincero a la una a las dos y a la de tres ¡Fuérrenos de aplausos por favor! Pobrecito Uacoalote ya se lo van a llevar ¡Echa de papá! 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 Nos vamos con una complacencia Esto es Vamos a bailar al ritmo de la cumbia De antaño para ustedes La presencia de Víctor Moncada Sonido vampiro El maestro Víctor Moncada 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 Por cierto, hoy una semana después de haber trabajado en lo que es esta fiesta Estoy editando y subiendo lo que es este videoblog Les comento que el día de hoy todavía incluso siento un poco sensible el estómago Debido a que por accidente consumí líquido de humo pensando que era agua No he buscado atención médica porque no la considero necesaria Pero sí, llevo una vida normal como si nada hubiese pasado Pero de alguna manera sí como un poco de picante es cuando la sufro Pero en general bastante bien, ya estoy listo para el evento de mañana sábado ¡Suscríbete al canal! En este momento son dos y media de la mañana Ya terminamos se supone desde las dos pero estamos siguiendo que con otra, con otra Pues porque se están divirtiendo aquí Poquitos pero divertidos acá Que me ha contratado, pues es primera vez que me contrata Es seguidor, seguidora del canal mejor dicho Una familia seguidora Entonces están súper súper contentos con el servicio Incluso el dueño del salón ha dicho Está chido, me gustó Y eso que he visto sonidos y DJs para morir acá Entonces este... Pues primera vez que venimos a este rumbo Le conocen como Coronango Y... Pues todo bien Entonces estamos juntando ya Está sonando Llegamos a un acuerdo en precio De... Lo que desmonto Pues ahí te... Te pongo algo Entonces Vamos a apurarnos por acá Son exactamente las 3 de la madrugada gente Ya hemos juntado casi todo La pista pues no es de nosotros Es subcontratada Ahí tenemos gente bailando Nada más dejé un grave Un medio Todo lo que está acá ya Ya fue Ya me quiero ir Ya me duelen los pies Hoy sí chambié Bueno, todo bien, gracias a Dios Me dieron razón Quedando en la... ¿Y qué? Ya se acabó la fiesta, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, vénganse Les voy a tomar la foto La foto familiar La foto de los sobrevivientes Los que me faltan Vénganse de este lado Vamos a tomar la foto ¿Dónde quedó mi cliente? En los otros videos los forma Los acomodados Es que son pocos ¿Cuál poco si ahí hay más gente? Ya viste Una no la es Es que son pocos Pero bueno, fúlmense Les voy a tomar la foto Ya sí, ya sí, ya sí No, ya no lo quieres arreglar Vénganse para la foto Vénganse para la foto Denle dislike Así que se vean las botellas La foto la tomamos en 5 4 3 ¡Listos para la foto! A ver, la foto se toma En 5 4 3 2 Tienen que decir Tequila 3 2 1 Una más Una más Una Dos Eso Un aplauso para ustedes Ya quedó Con estas imágenes Del regreso Mis amigos Despedimos Este videoblog Agradeciendo Que me acompañen Hasta la próxima